No, no hemos tenido ni la más remota posibilidad. Nos estaban esperando. Había centenares. Ni siquiera hemos llegado a la cámara sagrada. Estábamos perdidos desde el primer momento. Ahora espero que mis antepasados me lleven con ellos. ¿Puedo escucharlos? Los Sony están matando a mis hermanos, devorándolos y consumiendo sus almas. Tanta muerte y destrucción. Soy, soy el último. ¿Qué destino me aguarda? ¿Me convertiré en uno de ellos? Antepasados, escuchadme por favor. Sacadme de aquí antes de que los Sony vengan a por mí. Llevadme a la otra vida. Dejadme morir en paz. Madre mía. Vale, pues a la gente se metieron aquí y no se tienen que haber metido básicamente. Es lo que está diciendo. Y yo entro porque soy así chula. Hmmmm. Algo me dice que tengo que tirar de estas palancas. Pero no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Como tirar de aquí. Vale, tengo que abrir eso de alguna forma Vamos a ver que hay por arriba primero Oh, mira Wisman Que puto asco de persona El Wisman Que hijo de puta, tío Que hijo de puta El Wisman de mierda Es que se puede meter por el culo Que miente, sienta estar muerto Así te lo digo, eh Que asco de hombre, por favor No se puede ser así Anda Casi me caigo, eh Va a faltar, pero un calvo ¿Qué pasa aquí? Ah, un mapa, ok Y a ver aquí, lo mismo, ¿no? Ah, no, esto es para abrir Vale, y ahora ya Vale, ya saco esto Ok Vale, y ahora que tengo que hacer Que me entere yo Tengo que cerrar esto Si me dejan volver a cerrarlo Porque hay que cerrarlo Vale Tiene también cuerda O sea que seguramente te da que empujar Vale Así que vamos a hacerlo desde ahí A ver qué pasa Yo creo que tengo que bajarla un poco más, eh Ya hazme loco Tengo que bajarla mucho más Tengo que bajarla para poder llegar ahí Vale, tengo que bajarla ahora para... Ok Así, ¿no? Ajá Para eso había que volver a bajarla Y ahora No Vale Tengo que balancearla Y subirme Ok Pero cara, ahora no me va a dejar O si Si, si, si me deja Ok Casi A ver, algo así hay que hacer Mmm, desde arriba a lo mejor Maybe A ver A lo mejor es desde aquí Efectivamente Vale Ahí estamos ¿Anda? El ritual mediante el que la reina elige a su sucesora La sacerdotisa elegida entra al monasterio Recibe el poder y se convierte en la nueva reina Un momento Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida Ahora la primera y última reina vive media vida Un alma en un cuerpo en descomposición Más hijas No está transfiriendo el poder Está transfiriendo un alma Todas estas reinas eran todas Tú Hímico La primera y la última Madre mía Y ahora quieres a Sam Pues no vas a conseguir Claro que no Sam Un recipiente para el alma de la reina Tengo que parar esta locura No tengo más remedio que enfrentarme a mi destino A ver Esta noche subiré las escaleras que llevan a la cámara del sol Pero no me entregaré al ritual No seré proclamada reina Nadie creerá jamás que lo que ahora sé es la verdad El más perverso de los males Yace en el interior de la reina del sol Un mal para el que las tierras y el mar de Yamatai no son suficientes Hay que poner fin a esta locura Iré a la cámara con la daga robada al general de la guardia de la tormenta Cuando éste se dé cuenta de lo que he hecho Ya será demasiado tarde Por el bien de Yamatai Y de todas las sacerdotisas que algún día estén en mi lugar Debo morir Oh, se va a suicidar Vale, por eso está atrapada en un cuerpo de descomposición Porque la tía esta decidió morir Y por eso no está viva, Hímico, ahora, ¿no? Por así decirlo Ok Está interesante, ¿eh? El juego Así, fuera tontería, ya Me encanta que te deje pagar un mierda de vez en cuando algo En plan, venga, tú dosis de morfina Oh, un campamento Punto sin retorno Ahora ya no puedo usar el viaje rápido después de este campamento O sea, que estamos allá al final ¿No? ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, estamos allá al final Bueno, pues ya del tirón para el final, ¿no? Vamos Vamos Vámonos Vámonos No, no, por favor Lara ¿Por qué haces esto, Matías? ¿Te crees una heroína, ¿verdad, Lara? Todo lo que he hecho ha sido por sobrevivir ¿Cuántas personas has matado tú por hacer lo mismo? Aquí no hay héroes Solo hay supervivientes ¡Madre mía! Vámonos ¡Empieza la acción! ¡Vale! Vale Algo me va a decir que se va a ir cayendo todo el terreno y todo eso, ¿no? Ahora se va a juntar Todo lo Todo lo épico de las escaleras del Tomb Raider, ¿no? Algo así me suena Bueno, se han puesto un punto guardado aquí ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, lo estoy entendiendo ya muy bien También puede ser, ¿eh? A ver Ahí está Está rompiendo todo, evidentemente Se tenía que estar rompiendo todo Si no, no sería un buen final Tiene que haber destrucción Todo el mundo lo sabe Me he caído Se han roto mis pies y he dicho Pues salto Y que algo me salve ¿A dónde tengo que tirar yo esto ahora? ¿A dónde tengo que tirar yo esto? Ah, ahí No, no me deja A ver, tengo que seguir subiendo Deduzco, ¿no? Pero How A ver, aquí me deja Pero Ah, vale Pues sí ¿Por qué no me ha dejado Antes le he dado, ¿no? Sube, Lara, sube Uy, uy, uy Esto no me gusta un pelo A ver ¿A dónde tengo que ir primero? Antes de nada Ahí Sí Lara, cuidado Esos cabrones van en tu dirección Hemos hecho todo lo posible Por detenerlos Gracias Quida la lancha Si no, vuelvo No vamos a irnos sin ti Te esperaremos Vamos Por un par de ovarios Wow Qué épico esto, ¿eh? No me lo esperaba Mala que no te lo esperes No Tenía que haber dado espacio, tío Pero es que la cámara esta Me juega malas pasadas Vale No pasa nada Vamos aquí al lado Tengo que Ahí usar la barra espaciadora Ok Es que parece que está más cerca De lo que está por la cámara ¿Sabes? Ahí estamos Madre mía Esto muy seguro lo parece A ver Madre mía Y bien Justo se ha caído el sitio Por donde tenemos que ir Vale No sé por qué no me funcionaba ¿Lo que ir para abajo? Parece que sí, ¿no? Uy No he puesto un arma Sin querer Imagina que me maté Por poner un arma Le he dado al 3 también Una vez que al A un campamento ¿Lo dejamos por aquí, chicos? No sé cuánto tiempo Llevo grabado Yo creo que llevo poco Podemos seguir Podemos avanzar, yo creo A ver si veo que es muy grande Lo parto en dos Y ya está el vídeo No pasa nada Es que creo que podemos De momento Que mal rollito esto Vale Vale, tenemos que ir para allá arriba Porque ahí arriba Hay para el pico Así que Madre mía Qué épico es esto Madre mía Cuidado Lara ¿Qué edad? Madre mía Ahí estamos Vámonos Vámonos Llega Llegamos Llegamos Lara Un poquito más Ahí estamos Oh, gran reina He superado adversidades Para traerte al recipiente Piérdete y regresa a esta espiral mortal Piérdete y resucita Piérdete y despierta ¿Cuál? Mo coração ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No Tengo que llegar a ella No sé dónde está, el que me está disparando, tío Vale, 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 vale Qué mal rollo lo de la tía, ¿eh? Joder, macho Pero cómo me podía estar dando ese A ver Vamos a hacerlo bien Vamos a pensar las cosas No vamos a ir muy rápido Porque seguramente que no haya cuenta atrás ni nada Y me están entrando las pesas a mí por nada Y no puede ser Joder, macho, me revientan, ¿eh? A ver Voy a quedar en esta roca En la grande de ahí Yala Mira, mira, mira el fuego Joder, ahí hay un montón, ¿eh? Vale, vale ¡No hay un montón de pesas! ¡No hay un montón de pesas! ¡No hay un montón de pesas! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, damn! Estoy cogiendo flechas, ¿eh? No me quiero quedar sin flechas ahora, ¿sabes? Ah, ya estoy lleno. Madre mía. Madre mía, qué suerte he tenido aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya los huevos, no te puedes estar moviendo con tanta libertad. Después de un flechazo de los huevos, seguro. Nunca me han dado uno, pero me lo imagino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nada, ya tengo todas las fechas, que es lo que yo quería ahora mismo nada, 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 nada Madre mía Tengo que saltar ahí, ¿en serio? Sí Madre mía, qué épico esto, ¿eh? ¿Pero por qué es tan lento, coño? ¿Salta un poco? Están peleando contra un Oni, ¿verdad? Sabía yo que los demás tienen que pegar contra un Oni No le voy a hacer nada ¿Tendré que esquivarlo o tendré que matarlo, eh? No le hago nada Me han roto las costillas, eso por lo menos Por detrás, vale Vale, no nos tenemos que acercar No anda bien, no acercarse al Oni El Oni hace de pumba ¿Ya? ¿En serio? Mierda Vale, vale No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil No se la ha cargado, ok Ah, me dio Es que ve pronto Vale, vale No hay Ah, no hay 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 ni al otro. Se cubre el cabrón, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Va por culo el Oni de los cojones! Es un puto cadáver, ¿sabes? Vamos, chicos. Qué oportuno, ¿no? Que justo... ¡Vamos! ¡No, tío, no! No me gusta la pistola, ¡dame mi arco! Tengo que disparar, yo creo, ¿eh? Con dos pistolas, tío, como Lara. Ya está. Mola mazo esto, ¿eh? Eh, por primera vez, aquí os jugo la primera vez Lara, jugo con dos pistolas. A la vez. Mola mucho, mola mucho, tío. Mola mucho. ¡No, por culo no hay hambre! Bien. ¡Bien! ¡Ay! ¡Sé! ¡Oh, sí! ¡Gracias a Dios! ¡Lara! ¡Qué ha pasado! Estoy aquí, estás a salvo, tranquila, no pasa nada, me has salvado, sabía que lo harías, te hice una promesa, pronto estarás en casa ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! Sí, me he enfrentado a un montón de cosas y no venís a ayudar, ¿o qué? No vienen a ayudarme con... tío, que vengo desde una puta montaña con ella a cuesta, ¿sabes? Que como me he bajado de la montaña, po... Creo que se pondrá bien ¿Qué ha pasado, mi hija? Ya está, ahora podemos irnos Sí, vámonos pagando lechas de ti Bien He sido tan ciega, tan inocente Durante años estuve resentida con mi padre, dudé de él como los demás, pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas... Qué bonita esa escena, ¿eh? No la pudiera decírselo ahora... Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa... Debo encontrar respuestas... Necesito entender... Y así es como empezó Lara, a ser Lara... Los rockeados, ha nacido una superviviente... Tengo a Dragon, soy de Japón, día... no sé, no lo ponía... ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara creo que es mejor que no lo sepa... En fin... Pronto llegaremos No voy a ir a casa... No va a casa, se va a... A esperar más... Mola, mola, tío... Bueno, pues nada, gente tía, espero que os haya molado muchísimo este juego... Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí día tras día... Viéndome jugar a este juego... Que ya tienen su tiempo, pero... Bueno, no tanto, pero... Bueno, tío, lleva ya un par de años por lo menos, porque creo que es 2013... Un grandísimo juego, me ha encantado, y... La verdad es que, a ver... No es muy Tomb Raider... Eso hay que dejarlo bastante claro, que... Ha perdido un poco la esencia Tomb Raider, pero también es la escala evolutiva de los juegos... Todos los juegos cambian... También... No sé, a mí me ha faltado ahí, quizás, algo más de puzzle... Pero bueno, tampoco ha estado mal... Me gusta que el shooter sea fácil, porque... Los Tomb Raiders nunca has tenido que apuntar... Siempre ha tenido alto apuntado... Con mucho podías cambiar de objetivo y poco más... Y bueno, pues... A mí me gusta... Nos lo vamos a pasar solo con el arco... Que acaba de destacar... O sea... Y me mola que te permitan decidir... Solo voy a jugar con un arco... Ya que me estáis poniendo un shooter, me lo voy a pasar bien... Y... bueno... Pues poco más, ¿no? Voy a decir mucho más... Voy a cortar aquí la grabación... Si luego al final hay algo... Pues... Vuelvo... Y si no, pues nada... Nos vemos... Venga, hasta ahora... Vale, pues parece que ya estamos... Ya se han acabado los... Los... Los estos... En realidad, bueno... Has completado el juego con un porcentaje total del 78%... Pues vamos a continuar para volver a la isla... Y... Y... Completar el resto... Pues lo podemos hacer esto... Dejadme en los comentarios si os apetece hacer esto... Aunque es un poco coñazo... Porque es buscar, buscar y buscar... Tampoco es nada del otro mundo... Así que nada que te decía... Y espero que os haya molado de nota... Este juego... Pues le pondré... Le voy a poner un 8... Porque la verdad es que es más largo que los otros Tomb Raiders... Que eso es algo de los que me quejaba mucho... De los antiguos Tomb Raiders... Que eran súper cortos... Así que le voy a poner un 8... Porque... Es bastante larguillo... Te da tus horas de juego... Y... Y me... Y me mola la historia... Mola ver cómo se crea Lara... Mola ver... Cómo Lara es Lara... Básicamente... El toque del final... Que justo coge las dos pistolas... Y te cargas al... Al... Al malo... Con las dos pistolas... Que es como empiezas en todos los Tomb Raiders... Pues mola mucho... Ese guiño... Está muy bien hecho... Y... Poco más... Espero os haya molado muchísimo... Y muchas gracias por haber estado... Por estar aquí... Y... Ya está... Que... Me pongo sentimental al final... Así que nos vemos... ¡Chaito! Adiós...